Descubramos juntos el Parque Arboledas o Pilares, ubicado en la Colonia del Valle, Ciudad de México. Uno de los parques más vibrantes que puedes encontrar para pasar un buen rato. Lleno de cosas que hacer, ricos lugares donde comer, te aseguro que te divertirás en este recorrido. Soy de la idea de que cada sitio tiene su propia personalidad, y este tiene mucha. Inaugurado el 20 de noviembre de 1986, ocupa una superficie de 34.415 metros cuadrados. Fue rehabilitado en 2008 con tres objetivos en mente, que se convirtieron en un parque lineal, que sus visitantes pudieran caminar en él y rescatarlo como espacio público. Las tres cosas se lograron y diría que fueron un poco más allá. Es sitio de encuentro no solo de vecinos, sino de gente de colonias cercanas que vienen a disfrutar un momento de relax en este hermoso parque. Aquí tienes para hacer todo el deporte que quieras. Una pista para correr de 768 metros de perímetro, también hay canchas de fútbol, básquetbol y una zona de aparatos para hacer pesas con tu propio peso. Vaya, que lo que faltan son ganas de hacer deporte, no deportes. El boom de todos los parques vino después de la pandemia. Ahora puedes ver a todo el mundo haciendo ejercicios de temprano, entrenadores de fitness, profesores de rumba, partidos de fútbol o competencia de básquet. En fin, señores, hay para todos. También encuentras la zona de las patas flacas, a los que le gusta hacer mucho ejercicio para el torso superior, pero nada para piernas. Una de las miles de estatuas de Baden Powell, el padre de los Boy Scouts, está en este parque y es punto de reunión de los Boy Scouts durante casi todo el año. También tiene una zona para eventos que muchas veces vienen grupos a tocar o se reúnen simplemente para bailar. El parque los fines de semana está bien movidito. Sitio obligado para que todos los que tienen mascotas, perros sobre todo, porque no he visto un gato u otra mascota por ahí, tiene una zona abierta para los bien portados y otra cerrada y ahí tus canes estarán a gusto del todo. Es el único parque en el DF que tiene dos Starbucks y otros cafés locales, así que puedes elegir entre Vizquez de Obregón, uno local y los Starbucks para echarte un cafecito en una tarde relajada. Si algo tiene este parque, son sitios para comer. Si no tiene suficientes con los que hay alrededor del parque, a una cuadra está Universidad, que en esta calle hay más de 10 restaurantes de todo tipo. Por aquí, los dignos de destacar son la Casa Pestalozzi, cocina de autor, donde comes delicioso y te atienden de lujo. En una esquina está Garufa, muy acogedor, sobre todo para desayunar los fines de semana. Puedes conocer el restaurante de Lucito Comunica, Deigo Ikaito, de comidas tradicional japonesas. Creo que es uno de los parques con más variedad gastronómica en sus alrededores. Puedes comer gourmet, comida rápida, corrida o chilaquiles, en un puesto que se pone casi todos los días. Tienes para escoger. Algo que me encanta de México es que tiene tradiciones muy arraigadas. Los mercaditos callejeros son una de ellas y aquí está presente cada lunes se pone uno. Dura todo el día y puedes comprar frutas, vegetales, trastes para la cocina, ropa, de todo un poco. Se pone desde muy temprano hasta caer la tarde, así que si no te da tiempo en la mañana puedes venir en la tarde. Sueles encontrar a tus vecinos todo el tiempo en el mercado. En este parque puedes encontrar un poco los diferentes estilos de construcción que han ido apareciendo en todo México a lo largo de los años. Casas de estilo californiano, casonas de los 50, otras de los 60, 70 y este estilo con mosaicos que me encanta. Creo que es de mis preferidos. Si algo asocio con México son esos mosaicos venecianos que puedes encontrar en casi todas las colonias. Me gusta imaginar cómo sería la vida en esa época. Miren este edificio que debe ser de los 40, 50 con esas rejas hermosas y sin estacionamiento, claro, pero es un deleite verlo. Te encuentras intentos de ser futurista que en la época que fueron construidos igual y lograron resaltar. Pero la belleza perdura y lo feo con el tiempo lo vas viendo más feo. Hay de todo. También este tipo de privadas que estuvieron muy de moda en los 80, 90. Son varias casas muy amplias. Creo que hay por toda la ciudad. Creo que en todas el arquitecto tuvo el mismo gusto. Dijo cuál será el color más feo para pintarla y listo. Escogió justo el más feo. Ese color debería ser considerado agresión cromática. Te aseguro que la generación de cristal ya estaría tomando terapia solo de ver ese color. Y como en todo siempre hay el negrito en el arroz. Un parque tan lindo y tan céntrico. No te esperas que tenga esa zona de carga y descarga tan horrenda a la vista de todo. Y es que por todos lados en la Ciudad de México te vas a encontrar este tipo de cosas que son fruto de lo que ya sabemos. La corrupción de alguien que permitió que eso pasara. Espero que con todos los detalles que te hemos dado de este parque te den ganas de visitarlo. Y verlo con otros ojos si es que ya sueles venir de manera frecuente. Todas las opiniones son nuestras. No tenemos ninguna intención de herir ni hacer sentir mal a nadie. No te lo tomes personal. Y si no, pues ahí está el psicólogo. La idea es redescubrir juntos lugares comunes que siempre han estado ahí. Y la fuerza de lo cotidiano del día a día les hace perder ese encanto. Así que esperamos poder recuperar algo de la magia que tienen. Que los vuelvas a disfrutar como el primer día. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.